Hoy te enseñaré a conseguir esta fabulosa capa totalmente gratis en Roblox. Y lo primero que tienes que hacer es entrar al juego de Panked Empire Tower Tycoon. Así que bueno, ya hemos jugado este juego anteriormente ya que ya habíamos conseguido otros ítems gratis. Ahora sí, lo que tienes que hacer es tener 36 millones dentro del juego. Si tú no tienes esa cantidad de dinero, no te preocupes, la puedes conseguir súper fácil. Lo único que tienes que hacer para conseguir más dinero es entrar al lobby, pasártelo y te dará por dos de experiencia. Y lo que tienes que hacer es hacer pancakes, tocamos de este lado y además vamos con los animales que están por aquí. También los pisamos. Ahora sí, recolecta, entra al lobby, toca a los animales y listo, irá aumentando tu dinero. Ahora sí, como ven aquí tenemos esta base de 36. Así que bueno, ya si juntaste los 36 millones solamente tócala y automáticamente te dará el emblema. Y ahora sí, ya disfruta tu fabuloso premio gratis. Si te gustó, te sirve este video, dale a like, compártelo, suscríbete y recuerden que mi nombre es Klau con premios gratis de Catalu y nos vemos hasta la próxima. Chau!